Bueno, el gobernador de la provincia, con el intendente... Bueno, ahí está hablando del... A ver, a ver si podemos sacar dos palabras. A mí me parece que es histórico, porque siempre las cloacas, como decía mi mensaje, es que el tipo de obras que no se ven, pero que son fundamentales para la salud, para el cuidado del medio ambiente y el ecológico. Y en una localidad como Las Perdices, donde viene sufriendo los últimos años, de acuerdo a lo que me comentaba Sergio, el hundimiento, porque las napas friáticas que están altas, se transforman en imprescindibles, en una obra imprescindible. Por eso me alegro que hoy la hayamos concluido, que hayamos firmado el contrato ya con la empresa que va a empezar a hacer las redes en el centro de la localidad. Me alegra también que sigamos adelante con el programa Lo Tengo, que estamos haciendo la infraestructura y los lotes. Y acá me comentaba el intendente Sergio recién que preizan algunas viviendas semillas más. Así que bueno, le vamos a mandar cuatro viviendas semillas más, que seguramente es un remanente veterano, la ministra. Así que con eso vamos solucionando el problema habitacional de la familia de Las Perdices. Sin duda, este día histórico, que es la inauguración de la planta de Cloaca, preanuncia mayor tranquilidad y mayor progreso a la familia de Las Perdices. Y ahora vamos por el parque industrial, porque eso es trabajo. Y lo único que permite la vida digna es el trabajo. Así que vamos por el parque industrial de Las Perdices. Muchas gracias, muchas gracias. Lo tiene que saludar acá los trabajos. Gobernador, entonces, el intendente Avali también que lo escolta. Póngase, señor, ahí al costadito si hacemos la foto. ¿El intendente? ¿El intendente? Acá está. Gracias. 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 Fabio Arbo. Gracias. 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 ¿Puede hacer una con charcha o no? La última y basta. Todo está... 3 metros por aquí. Nosotros estamos acá ahora. Hasta que la estación de bombeo, como llega a 3 metros, levanta el líquido, poner una cámara de carga, reja... En vivo y en directo, la inauguración de la planta de tratamiento de líquidos cloacales aquí en la localidad de Las Perdices, está el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, el intendente Avalis y el ingeniero breciano, explicando allí la obra. No es el que no es el de Inalubis, de valles de algas de las Herbos. No es el de La Herbos. No es la superficie de adelante. Aunque hay bomba, vamos a meter un ersonal. No es el de La Herbos. Un poquito para que al lado. Sí, acá sí, pero desde el pueblo llega por gravedad. Por gravedad, se va a enterrar hasta tres metros. El contacto que tenemos hoy, Alberto, en Palma, acá. Acá, en Palma, justo ahí. Exactamente. Ahora el domicilio se empieza a ejecutar y en Palma, justo ahí. La pendiente, el gracío, tampoco tiene... ¿Es natural? Sí, pero el único problema que tenemos es la primera cuadra con Napa cerca, entonces tenemos que deprimir para... Pero bueno, eso también ha sido la necesidad de esta obra. Sí, sí, acá está. Esta es agua de depresión. ¿De depresión en Álvaro? ¿Para, viste, para que... Claro, ¿podrías agua llenar en los coches? Sí, inclusive se deprimió en el pueblo y se mandó por la cloaca máxima también. Ah, ¿cómo? Se deprimió en el pueblo y se mandó por la cloaca máxima. Ah, ¿qué propone a viajar? Y en el pueblo hay parte de un metro ochenta, donde arranca ahí la... ¿Para poder hacer la...? ¿Y sí? Sí, sí, sí. Si no se puede avanzar, no se puede avanzar. No, no, está claro. ¿Pero en el área de San Francisco? Claro. Claro, todo. Hay un peor. Hay un peor, hay un mucho más arriba. Sí. Pero acá, ¿llegaste a cuánto? Unos cincuenta, unos cuarenta, digamos. Por ahí es estacional, en los años de mayo, hubiera sube, depende de... Pero esto es un problema de los últimos quince años, empezó y no retrocedió. Y no va a retroceder, por lo que dicen los ingenieros, los geólogos, llegó para quedarse. Salvo una... Estamos haciendo algunos estudios. Ah, puede ser que haya alguna posibilidad. La visita del gobernador de la provincia, bueno, lo que va a ser la planta de tratamiento de líquidos cloacales de las perdices. Se inaugura en el día de hoy el Intendente Avalis, Luciano, Laura Lavat, con presencia de intendentes de toda la región también. No, gracias a Dios, bajo completa. Solamente la que va atrás. La que se llama. El pueblo es 135. Sí, sí, sí. Es más... Ah, los... Torres. Sí, sí. De la ricordo, sí, sí. Ajá. Su esposa era compañera de una arquitecta de acá, de Capuano. El día que vino a inaugurar el Zaracur, yo era consejero en aquel momento, me contó que habían estudiado, vivían juntas en la época de estudiar, con Susana, Capuano. Bien, señoras y señores, recibimos al señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Enquianetti. Acompañado del señor Intendente de la localidad de las perdices, arquitecto Sergio Avalis. El señor Ministro de Servicios Públicos de la provincia, Ingeniero Fabián López. El señor Secretario de Ambiente de la provincia, doctor Juan Carlos Sosco. El señor Secretario de Servicios Públicos de la provincia, Ingeniero Alberto Breciano. También están presentes los señores legisladores y departamentales, doña María Laura Labat, don Adrián Scorza. Está también acompañándonos en esta oportunidad el señor Intendente de General de ESA, Franco Morra. Demás autoridades provinciales y municipales. Señoras y señores trabajadores de la prensa, vecinos de las perdices. Nos encontramos aquí reunidos para inaugurar la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y también para la firma del contrato para la obra de redes colectores cloacales domiciliarias. En primer término, y para dar comienzo a este acto, el señor Intendente de las perdices hará entrega del correspondiente decreto al señor gobernador, declarándolo huésped de honor durante su permanencia en este, su pueblo. Seguidamente, y para explicarnos más sobre esta obra que estamos inaugurando, escucharemos ahora las palabras del señor Ministro de Servicios Públicos de la provincia, Ingeniero Fabián López. Muy buenos días a todos, señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiaretti, señor Intendente de las perdices, Sergio Avalis, señora legisladora, María Laura Labat, legisladora Adriana Escorza, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Alberto Greciano, señor secretario de Ambiente, Juan Carlos Escoto, intendente que hoy nos acompañan, vecino, representante de la prensa, como decía recién el intendente, un hermoso día, la verdad un día muy lindo para proceder a la habilitación de una obra esencial aquí para la localidad de las perdices, dado el problema que todos ustedes conocen de ascenso de napa, este va a ser realmente la solución definitiva, no sólo a resolver el problema de las napas que están cerca de la superficie, sino también a que ese líquido que hoy está acumulado ahí se ha debidamente recolectado, tratado y dispuesto de manera final con la particularidad que tiene esta planta de permitir la forestación. Pero yendo en concreto a este acto que tiene dos partes, la primera parte es precisamente la habilitación de esta hermosa planta, esta novedosa planta, esta planta que ha llevado un tiempo importante de ejecución con mucha ingeniería, y la segunda parte va a ser la firma de contrato para iniciar las redes. Pero refiriéndonos a la planta, esta planta se ubica dentro del plan integral de saneamiento que usted gobernador nos pidió que desarrollemos en toda la provincia de Córdoba con una inversión total histórica de cerca de 480 millones de dólares, y esta planta en particular, como usted nos pidió, viene a estar localizada en aquellos pueblos de nuestra provincia que hace mucho tiempo que vienen sufriendo los problemas de ascenso de napa, y por lo tanto requerían de un debido tratamiento. Y por lo tanto, se diseñó, se licitó, y se construyó una planta donde estamos ubicados en estos momentos, con un colector cloacal, que como se ve en la imagen, se inicia en el límite de donde está urbanizada la localidad, viene a través de una cloaca máxima hasta la planta, que consiste precisamente en una planta de tratamiento, con distintas lagunas, desde el punto de vista técnico se define como laguna de estabilización, la estación de bombeo para poder volcar el líquido que viene de la localidad hacia esa laguna, y también previsto obviamente, como es, construcciones adicionales, inversiones adicionales que hacen al funcionamiento de la planta, como son los edificios que estamos viendo, donde estamos ubicados en este momento, un cerco perimetral, y también la forestación perimetral que se va a abastecer de buena parte de ese líquido que va a resultar de las lagunas, resultando con un beneficio adicional desde el punto de vista ambiental y hasta desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, porque se trata obviamente del crecimiento de vegetales que capturan el carbono de la atmósfera.